¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida? ¿Por qué ciertas relaciones te causan tanto dolor? ¿O por qué te cuesta tanto encontrar paz interior? Puede que la respuesta esté en una herida más profunda de lo que piensas. Hoy vamos a hablar sobre cómo sanar la herida de la infancia relacionada con tu madre y cómo esto puede transformar completamente tu existencia. La relación que tuvimos nosotros con nuestras madres es una de las más fundamentales dentro de nuestras vidas. Desde el momento en que nacemos nuestras madres son nuestras primeras fuentes de amor, nuestra fuente de seguridad y de conexión. ¿Pero qué pasa cuando esta relación no es tan perfecta? Tal vez tu madre fue crítica, tal vez fue distante, sobreprotectora o quizás te hizo sentir que no era lo suficientemente bueno. Estas experiencias pueden dejar heridas profundas que aunque no la veamos, continúan afectándonos en nuestra vida adulta. Estas heridas pueden manifestarse de muchas maneras en nuestra autoestima, en nuestras relaciones, en la forma en la que vemos el mundo, en cómo nos tratamos a nosotros mismos e inclusive se puede reflejar a través de diferentes síntomas que obviamente derivan en una enfermedad. Esas viejas heridas pueden mantenernos atrapados en el ciclo de dolor y autosabotaje constante. Pero la buena noticia es la siguiente, que podemos sanar, podemos romper esos ciclos y avanzar hacia una vida más equilibrada y más sana. Sanar la herida con tu madre no significa culparla ni quedarte atrapado en el pasado. Se trata de comprender, se trata de perdonar y sobre todo de liberar. No por ella, sino por vos. Se trata de liberarte a ti mismo de la carga emocional que lleva desde tu infancia. Este proceso puede ser profundamente liberador y es uno de los mayores regalos que puedes darte a vos mismo. Recuerda lo siguiente, sanar es un viaje, sanar es un proceso, no es un destino. Cada pequeño paso que vos das hacia la sanación de la herida con tu madre es un paso hacia una vida más equilibrada y plena. Por lo cual te propongo a que te atrevas a explorar cada una de esas sedías. Permítete sentir, permítete sanar y abre tu corazón a la posibilidad de vivir en paz y armonía contigo mismo. Por otro lado, si deseas, podemos realizar un ritual, un ejercicio de sanación con una serie de pasos que te ayudan a enfocarte en tu dolor y te ayuda a avanzar en el proceso de comprender, de perdonar, de liberar y obviamente sanar. Mi nombre es Ricardo, te invito a comprender este camino a la sanación contigo mismo. Te mando un gran abrazo y buena vida. Gracias.